Hola que tal mi gente, en este video te voy a enseñar como agregar a Bad Bunny en tu Whatsapp a través de los canales Bueno lo primero que tenemos que hacer es entrar a Play Store para verificar si tu Whatsapp está actualizado Para que te aparezcan nociones de canales Si te aparece, te vas a la opción de novedades Y automáticamente te aparecerán los famosos que están conectados con los canales como Bad Bunny Y le das a seguir simplemente Y listo Chau